Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta conferencia de la asignatura ética, legislación y profesión. Hoy contamos con la presencia de Yolanda Quintana, que es periodista, experta en tecnología, movimientos sociales y derechos digitales. Y os dejo con ella para que nos cuente. Muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestro tiempo estar aquí. Y ya lo diré, pero me gustaría que esto, con más que una presentación, que os cuente un discurso y que yo intente pontificar en un tema que es muy difícil defender y establecer verdades indiscutibles, pues en cualquier momento me vais a poder interrumpir. Y muchas gracias además de a los alumnos que estáis aquí por vuestro tiempo, sobre todo, y también a los profesores, por invitarme. Es para mí un honor participar en este ciclo de conferencias después de otros compañeros que me han precedido y que son una referencia en el campo de los derechos digitales y las implicaciones de la tecnología con la sociedad y con las libertades. Como por ejemplo el último que vino, David Bravo, con todo lo que tiene que ver con la tensión de propiedad intelectual y la libertad de difusión de información y de contenidos en Internet. Y bueno, gracias también a la facultad por ser tan fantásticos en todo el tema de logística y haber dado todas las facilidades para que esta charla funcione bien. Así que si no funciona bien, queda claro que la única responsable es la persona que está aquí en la tril hablando con vosotros. A mí me han invitado porque hace unos meses presenté un libro que intenta explicar los nuevos conflictos que se están produciendo en la red y qué consecuencias tiene esto para la propia red, para su funcionamiento y también para los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Antes de esto, yo en mi trayectoria, que por eso me puse a investigar en ciberguerra, venía investigando cuál era la relación de los movimientos sociales con la tecnología y qué posibilidades Internet había supuesto para la movilización y para la organización social. Y sin duda en los últimos años, porque era mi campo de estudio, y en los últimos años no cae duda que Internet ha supuesto nuevas posibilidades para el activismo y para la comunicación sociopolítica. Lo hemos visto cuando los nuevos canales y las nuevas herramientas han permitido nuevas formas de protesta, como por ejemplo esta viñeta que resume lo que ocurría en las protestas de los países árabes, donde nos encontramos con un entorno comunicativo con una gran capacidad de censura en los canales tradicionales y como por debajo de ese ecosistema de medios tradicionales surge un nuevo ecosistema con personas empoderadas, con herramientas que son omnipresentes, que llevamos siempre en el bolsillo, cada vez más sencillas de utilizar, y que permiten que por parte del poder político no pueda aplacar, como hasta en las últimas décadas venía aplacando, la difusión libre de información o nuevas formas de protesta, porque todo el mundo es un corresponsal o es un activista en potencia en virtud de estas herramientas y su facilidad de uso. Además estas herramientas no solo han permitido canales alternativos autónomos de información, ya no solo han permitido lo que veíamos en la vieta anterior de que todos somos corresponsales y por lo tanto un poder político ya no puede expulsar a los corresponsales o a quien está vigilando que está ocurriendo en un país, sobre todo y por encima de eso las nuevas tecnologías han permitido nuevas dinámicas y nuevas formas de organización. Hasta ahora el poder político se podía encontrar enfrente a organizaciones, movimientos sociales que se organizaban de una manera coordinada, jerarquizada y activan el tiempo. Estaban los partidos políticos, movimientos sociales de todo signo o a partir de los años 60 y 70, lo que se denominó nuevos movimientos sociales, pues el movimiento por la defensa del medio ambiente, el movimiento feminista. Sin embargo las nuevas herramientas, además de permitir lo que veíamos antes, también han permitido nuevas dinámicas, dinámicas de enjambre que ahora cualquier persona, personas dispersas y personas que no tienen ninguna relación entre sí, pueden crear dinámicas de enjambre y en un momento dado formar un movimiento que no existía previamente, que no tiene una estructura, que no tiene una jerarquía, que no tiene unos canales permanentes, que no tiene unas relaciones estables. Las nuevas tecnologías no solo han permitido que todos seamos corresponsales en potencia, sino han permitido que todos seamos activistas en potencia y con dinámicas de enjambre creamos un poderoso movimiento social que se puede enfrentar al poder. Pero también las tecnologías han permitido como esto, hay las dinámicas de enjambre que veíamos en la diapositiva anterior, las podemos ver en este estudio en el que yo participé, que tenéis ahí el link, es un estudio hecho por un equipo de ingenieros de datos, por Outliers, donde investigamos las dinámicas de virilización en las protestas de Turquía, y cómo estas protestas, lo que veíamos antes de una manera un poco teórica, se van construyendo y cómo a partir de individuos dispersos, sin ninguna relación entre sí, gracias a los canales y a nuevas herramientas, constituyen y forman protestas. Luego con tiempo, si queréis, os invito a que veáis esa investigación, porque es muy interesante ver cómo a partir de un estudio de las fotos que fueron más virales en las protestas de Turquía y que fueron compartidos con el hashtag OcupayGesi o Direngesi, que fue el hashtag que se utilizó en aquellas protestas, cómo a partir del estudio de cuáles fueron las fotografías más compartidas, se detecta cuál era el patrón de virilización de estas imágenes y de estas protestas, que es lo que veíamos antes en las diapositivas anteriores, cómo responde a un patrón. Bueno, por desgracia, o por desgracia no, pero es un tema que se presta para el debate, estas dinámicas de enjambre no siempre van a tener efectos, por decirlo en términos simples, positivos, es decir, parece bastante positivo que los individuos se puedan constituir en una multitud y que esa multitud se enfrente a un poder autoritario, como ocurrió, por ejemplo, en Turquía, o como ocurrieron las protestas árabes, o como ha ocurrido en las protestas, por ejemplo, en Hong Kong, porque también se da un patrón de contagio, estos patrones de virilización y cómo a partir de las herramientas y de las tecnologías los individuos dispersos se agregan y se constituyen una multitud y esa multitud se enfrenta al poder, esa dinámica no siempre va a tener efectos que podríamos llamar en sentido general o en un sentido amplio o en un sentido simple positivo, ser un efecto de defensa de los derechos y las libertades o de oponerse a un poder autoritario, también tienen otras dinámicas y es el mismo patrón de enjambramiento, lo que se pueden llamar las ciberturbas, aquí hay un caso típico, que también tenéis el estudio que hizo Adlayers a partir de cómo esta dinámica se estableció, que es el caso de la ciberturba en el caso Zapata de Emisión, como sabéis hay un concejal del Ayuntamiento de Madrid que hace unos años publicó unos tweets que generaron una cierta polémica, esa polémica se creó a partir de una gran discusión en Twitter y con distintos focos interviniendo y se creó lo que se puede denominar una ciberturba, esa ciberturba este es un caso típico pero no es el único caso en el que se ha producido y sigue siendo la misma dinámica, este contraste os lo pongo porque siempre es muy sencillo ver y muy atractivo ver para las personas que investigamos cómo influyen las herramientas tecnológicas en la sociedad y en los derechos, ver la parte positiva, sin embargo las dinámicas pueden tener distintos efectos y uno es este de las ciberturbas como individuos dispersos se agregan para crear un movimiento de acoso a una persona en concreto. También las tecnologías que estamos viendo no solo permiten todo lo que estamos analizando la agregación de individuos dispersos en multitudes que se ponen al poder la creación de canales alternativos a los medios de comunicación tradicionales sino también es muy interesante la difusión de estas nuevas formas de protesta a partir de la tecnología que es una difusión multicapa, podría parecer que todo esto está ocurriendo en la capa digital sin embargo en todas las protestas en las que hemos analizado, que la gente que analiza estas cosas hemos observado, la difusión de estas protestas es una difusión multicapa donde muchas veces la protesta se inicia en el ámbito digital fue por ejemplo lo que ocurrió en las protestas de Turquía que el desencadenante fue un evento en la red social Facebook a partir de la muerte de un adolescente a manos de la policía y luego eso creó una protesta masiva en el mundo real entonces lo interesante es que las protestas que tienen lugar en la capa digital se trasladan a las distintas capas, la capa de los medios de comunicación y la capa del mundo real y en ocasiones ocurre al revés en ocasiones un acontecimiento del mundo real tiene un gran impacto en el mundo digital y a partir de ahí llega a la capa de los medios de comunicación pero lo que es muy interesante es que estos movimientos de agregación de multitudes y de creación de un discurso alternativo no solo se va a quedar en la capa digital sino que tiene una difusión transmedia también tenéis ahí el enlace donde todo esto se analiza de una manera empírica y aquí tenéis una fotografía donde ironiza sobre ello es una fotografía de las protestas contra la ley Sinde en una ceremonia de los premios Goya donde todo el lobby de la industria cultural intentaba desacreditar la protesta que se estaba teniendo lugar en redes sociales frente a la aprobación de esta ley que sabéis, como explicó el otro día David que lo que hizo fue sacar del ámbito judicial y decisiones que estaban amparando la libertad o la capacidad de compartir contenidos en internet llevárselo al ámbito administrativo para evitar así que los jueces sentencia tras sentencia estuviesen estableciendo que no había ningún delito en esta compartición de archivos y de contenidos la industria digital la industria cultural sin entender todos estos movimientos que os estoy esbozando pretendían decir bueno, pretendían decir no, dijeron estos son solo cuatro tuiteros la frase cuatro tuiteros se hizo bastante famosa sin entender lo de la difusión multicapa que os comentaba antes y bueno, pues la gente que protestó respondió a aquello de solo somos cuatro tuiteros o esto es algo que se está diciendo en internet con esto no os preocupéis que esto solo pasa en internet y esto fue también como sabéis y como luego se ha demostrado y se ha investigado uno de los embriones de movimientos como el movimiento 15M que surgió y sus primeros antecedentes los podemos encontrar en la lucha contra la ley SIN entonces esto de no os preocupéis que somos los de internet nada más tenía una buena dosis de ironía y otra de las capacidades de estas tecnologías es que ponen y sacan a relucir toda la capacidad de trabajo de la ética hacker aquí hay una cita que lo resume muy bien ser un hacker es muy divertido pero es un tipo de diversión que comporta mucho esfuerzo yo tengo algunos amigos como los que me lo paso bastante bien con algunos pues voy al campo monto en bici tomo cervezas y luego aparte tengo amigos hackers que con ellos solo trabajo entonces si tenéis la mala suerte de ser o tener un amigo hacker pues sabéis que vuestra vida va a ser tiene que ver bastante con esto y todas las protestas en las que hemos visto tanto las de Madrid el 15M las de Turquía Occupy Wall Street Hong Kong no solo van a poner en juego todo lo que estamos viendo sino también un conjunto de valores de la ética hacker o la ética hacker del trabajo aquí veis los grupos de trabajo detrás se ve una pizarra de los grupos de trabajo en Occupy Wall Street esa misma foto sin que hubiera una relación física personal se vio en sol en grandes cartones de sol donde estaban las distintas comisiones y a qué te podías apuntar igual se vio en el movimiento de Turquía en Occupy GECI entonces las tecnologías no solo aportan nuevos canales para trabajar sino que también traen detrás de ella una ética unos valores que afectan a cómo esas protestas se van a articular y en concreto la ética hacker del trabajo bueno pues la ley Sinde lo sabe muy bien o sea la ley Sinde tuvo mucho presupuesto detrás para sacarla adelante y en el otro lado tenía hacktivistas que era un grupo de hackers que tenían poco presupuesto pero tenían todo el tiempo del mundo y todo el saber y toda la capacidad de la ética hacker entonces es otro elemento que las nuevas protestas va también intervenir y por último las tecnologías también permiten y están permitiendo disputar el discurso dominante esta campaña la pongo porque es emblemática pero no es un caso único esto lo podemos ver frente a cualquier entidad se vio también en la ley Sinde contra las las grandes marcas de medios de comunicación corporativo cualquier marca del poder económico político mediático establecido se va a encontrar con la capacidad de disputarle su discurso dominante por parte de estas multitudes que se agregan en enjambre en virtud de herramientas como las nuevas tecnologías un ejemplo fue este fue cuando se intentó señalar a la Caixa pero no como marca comercial sino como emblema y como símbolo de todo lo que representaba un sistema financiero que había puesto a este país al borde del rescate y que a la vez estaba expulsando a gente de sus casas y la manera de resumir todo esto no este gran discurso fue dar una charla una conferencia sino con una imagen y recurriendo a símbolos que todos compartimos convirtiendo la Caixa en Mordor en esa imagen se refleja todo y también es muy significativo ver cómo respondió la Caixa a esto la Caixa sabiendo que estaba siendo señalada como la Caixa es Mordor no se le ocurrió otra cosa que poner un panel negro delante de su logotipo tapando su logotipo porque pensaba que así ya nadie podría decir la Caixa es Mordor ya tenían su sede su gran sede pues tapeada y protegida y ese plástico pues impedía que nadie dijese la Caixa es Mordor claro esto también refleja muy bien los desconocedores que bueno que instituciones con la Caixa como la Caixa con los recursos que tienen recursos comunicativos recursos publicitarios agencias de relaciones públicas que se supone que les habrían asesorado su gran desconocimiento de este contexto que os he intentado esbozar en las diapositivas previas porque si no esto no se entendería que no hubiesen previsto que esto iba a acabar así o sea que existe algo tan sencillo como el Photoshop que todo el mundo lo tiene en su bolsillo y que la protesta no se estaba produciendo en la sede de la Caixa donde estaba viendo apenas 30 o 20 personas sino se estaba produciendo en redes sociales donde la Caixa es Mordor se iba a seguir diciendo y un panel negro pues me iba a impedir que alguien con su Photoshop que no es una herramienta especialmente complicada ni difícil pudiese hacer eso escribir sobre el panel negro la Caixa es Mordor y que la Caixa siguiese siendo Mordor durante mucho tiempo estas posibilidades de las tecnologías tienen sus precedentes aquí os paso por si tenéis curiosidad la referencia de una de las primeras acciones donde gracias a la tecnología se disputó lo que se puede denominar como discurso dominante la persona que veis ahí que aparece entrevistado por la BBC que es una de las televisiones públicas más prestigiosas del mundo aparece como portavoz de una industria química Unión Carbide que fue responsable de un desastre medioambiental y humanitario en Bopal tuvo un vertido químico que causó no solo la destrucción de esa zona sino enfermedades irreversibles para muchos habitantes y las generaciones futuras como suele ser habitual esto terminó en una batalla legal que fue muy beneficiosa para la empresa que apenas indemnizó tanto a la localidad como a las personas víctimas de este desastre y terminó así bueno pues hay un grupo hacktivista que no se le ocurrió otra cosa de Yes Men que crear una página con una URL muy parecida a la empresa Unión Carbide a la empresa que había sido responsable de este vertido en el aniversario de este acontecimiento en esta página supuestamente corporativa en una página fake una página falsa una bueno pues una versión de la página oficial con una URL muy parecida dieron como gran noticia que estaban muy arrepentidos de todo el daño que habían hecho publicaron un comunicado oficial un comunicado supuestamente oficial que estaban muy arrepentidos de todo el daño que habían hecho por supuesto lo cuantificaban cosa que la empresa hasta entonces nunca había hecho acreditaban todos los daños y daban por conocidos todos los daños económicos de salud y medioambientales que habían producido y se responsabilizaban y se comprometían a pagar una indemnización bueno esta noticia falsa en otro ejemplo de en otro ejemplo de difusión transmedia o de una capa a otra se creó un internet y rápidamente saltó como noticia a los medios de comunicación convencionales la BBC se puso en contacto con los responsables con los supuestos responsables de esta empresa y de Yes Men respondió como respondió como portavoz de Urián Carvay y de hecho fue entrevistado como portavoz de la compañía que efectivamente estaban muy apenados de lo que habían y muy angustiados por lo que habían ocasionado y que efectivamente iban a resarcir a las víctimas de toda esta tragedia bueno esta historia tiene una parte bonita y una parte más triste la parte bonita es que efectivamente bueno pues fue un gran gol de unos activistas como de Yes Men a todo un sistema que burocrático legal y penal que permite que empresas puedan crear desastres como este y causar daños en miles de personas sin ningún tipo de responsabilidad y quedar impune y la parte menos bonita es que esta noticia lo que provocó fue una caída en bolsa de las acciones de esta empresa porque la sociedad como respondió es que lo que valoró es que se había producido un riesgo de esta empresa que lo único que se veía en ella era su valor económico pero más allá de eso me interesa poneros en antecedentes este grupo porque refleja también muy bien las posibilidades de internet para oponerse y crear un frente al poder esta persona que habéis ahí que aparece como portavoz de la empresa es un programador informático que programaba videojuegos y una de sus primeras acciones él programa videojuegos violentos y una de sus primeras acciones en los videojuegos violentos donde hay un rol de género muy establecido donde los señores son muy fuertes y son los que matan y son los que tienen pericias agresivas que es con las que se va avanzando en el juego y las señoritas pues aparecían como distracciones de la narrativa del juego que había que esquivar porque aparecían bastante espectaculares entonces la primera acción de él como activista fue como programador de videojuegos cambiar los roles e intercambió la voz y los roles de los personajes femeninos con los masculinos por supuesto fue despedido de la empresa en la que era programador pero demostró que era posible crear un debate social sobre algo con lo que él no estaba de acuerdo que era el rol de género en los videojuegos de acción con los que participaba a partir de ahí crearon un colectivo que se llama The Yes Men y todas sus acciones han sido en el ámbito del hacktivismo y con acciones de artivismo como estas de crear identidades falsas o web falsas sobre todo para presentar lo que veíamos antes con la Caisas Mordor presentar un discurso alternativo al discurso dominante que podemos ver en el sistema bueno todo esto es decir la parte de todas las posibilidades que nos permiten las tecnologías para organizarnos como individuos dispersos y crear multitudes multitudes activas frente a los poderes establecidos crear nuevos canales y un ecosistema comunicativo alternativo al ecosistema dominante y disputar el discurso por parte de las estructuras de poder pues todo eso está resumido en este libro en ciberactivismo que aquí os dejo tanto el enlace para que lo descarguéis si lo queréis leer o un vídeo resumen donde se exponen todas estas tesis entonces esto digamos que sea como la primera parte como estamos en un contexto en los últimos años donde las tecnologías han permitido todo esto vemos en multitud de ejemplos tanto en ejemplos de gran envergadura como han sido las protestas sociales en los últimos años en España con el 15M los movimientos Ocupay en México el movimiento Yo soy 132 perdón Hong Kong con la revolución de los paraguas o Turquía por decir algunos ejemplos en las revoluciones de los países árabes pero también pequeños acontecimientos ahora tenemos en Granada un doctor que a partir de Facebook y de sus cuentas en redes sociales y de los vídeos que él sube está consiguiendo paralizar la privatización de los hospitales públicos en Granada y es una persona individual y lo ha hecho no solo por sus conocimientos y por su implicación social sino porque tiene canales donde puede agregar personas dispersas y no necesita ni un sindicato médico ni una organización de usuarios de defensa de la sanidad pública sino él a partir de las herramientas está consiguiendo ahora mismo paralizar o por lo menos crear un debate social y político en torno a un problema como es la privatización de los hospitales entonces las tecnologías y el contexto en el que estamos nos están permitiendo todo esto sin embargo al mismo tiempo al mismo tiempo que todo esto la tecnología nos está permitiendo estas potencialidades pues hay riesgo que amenazan esta potencia aquí por enumerarlos y sin ser exhaustivos pues por un lado tenemos todo un ecosistema de cibervigilancia global al mismo tiempo estas herramientas que nos empoderan que nos permiten agregarnos que nos permiten crear enjambres y disputar el discurso dominante como estábamos viendo a la vez son herramientas que nos bueno pues que nos están rastreando continuamente que saben qué tipo de redes estamos estamos creando qué tipo de contenidos estamos compartiendo luego luego al mismo tiempo existen nuevas formas de censura hasta ahora los poderes políticos tenían una forma los países autoritarios tenían formas de censura pues que todos conocemos cerraban periódicos cerraban canales de televisión impedían la libertad de expresión impedían el derecho de manifestación o de protesta o el derecho de asociación o sea lo que es tradicionalmente la forma de actuar de un estado autoritario sin embargo las tecnologías también permiten nuevas formas de censura estamos viendo por ejemplo en México donde bueno pues hay redes de bots al servicio del presidente para que cuando se crea una protesta social estos enjambres otras ciber turbas acosen a los propios activistas que están intentando crear una protesta entonces son formas de censura que hasta ahora no se habían visto hasta ahora los activistas se enfrentaban a formas de protesta a los movimientos sociales tradicionales pero las tecnologías también están permitiendo a los poderes autoritarios nuevas formas de protesta como las intrusiones o rastreos luego además pues tenemos lo que todos tenemos en mente y la otra cara del activismo que estas estas protestas yo ahora mismo estaba citando a un doctor en Granada que su protesta o el movimiento social que había conseguido crear para frenar la paralización de los hospitales públicos se había hecho a través de una red social como Facebook con todo lo que esto supone de herramientas con las que tenemos muy poco control y en las que estamos delegando todo este poder que estamos congregando como individuos dispersos en sus manos bueno pues la dependencia de dispositivos y herramientas sobre los que tenemos muy poco control es también otra amenaza o la otra cara del problema de lo que estábamos viendo de este escenario de potencialidades de las tecnologías y por último bueno pues como hemos visto en España como estamos viendo que ocurre en España las instancias señaladas con este nuevo poder emergente estos individuos que se agregan y que retuitean muy rápido todo bueno pues esto hay que pararlo no es aceptable que de repente salte un hashtag en cualquier momento cuando menos lo tienes pensado que no lo puedas controlar y que no tengas un cabecilla que señalar o un cabecilla que desacreditar públicamente y de esta manera apagar la protesta como desde el poder político se apagan protestas cuando no hay cabecillas que descabezar no hay nadie a quien desacreditar no hay ningún responsable que meter en la cárcel o que o sancionar porque una manifestación ha ocurrido de una determinada manera u otra entonces pues los poderes públicos señalados o los poderes políticos señalados con todas estas posibilidades que veíamos hasta ahora pues intentan poner puertas al campo y como ha ocurrido en España con las leyes que se conocen como leyes mordaza criminalizar estas nuevas formas de activismo y ahora tenemos un código penal donde penaliza hacer retuit de determinadas protestas o convierte en responsable una cosa que ocurría en estas protestas que hemos visto que nadie era responsable de la manifestación entonces a partir de ahora hacer un retuit de una manifestación que pueda tener problemas se te puede convertir en responsable de esta manifestación por lo tanto estos serían esquematizados los cuatro bloques de amenazas leyes restrictivas de la libertad de expresión dependencia de herramientas de las que tenemos muy poco control y nuevas formas de censura con las que se limitan todo esto y por encima de todo ello un conflicto superior que son los conflictos que se pueden englobar bajo la etiqueta de ciberguerra entonces tendríamos como tres elementos las potencialidades de las tecnologías para agregarnos y crear movimientos sociales los sistemas de control que existen en virtud de estas mismas tecnologías y a la vez un nuevo contexto que se puede resumir con la etiqueta de ciberguerra que es en teoría el tema central de esta conferencia bueno ¿por qué ciberguerra? porque después de en mi caso que venía analizando todo esto todas estas capacidades de internet como se estaba utilizando por parte de estas nuevas formas de protesta y de estos movimientos y también como el poder político venía respondiendo a todo ello y qué impacto tenía en nuestros derechos y libertades ¿por qué ponerme a investigar sobre ciberguerra y a plasmarlo todo esto en un libro? bueno por un lado ¿por qué es lo que está pasando? aquí tenéis una foto de lo que ocurrió el último viernes de octubre creo que fue donde buena parte de las páginas de los principales servicios de internet pues por ejemplo twitter o amazon cayeron principalmente en Estados Unidos después se supo que este ataque la causa había sido un ataque masivo de denegación de servicio y después se supo que es lo que refleja la foto está reflejando el impacto y donde se están produciendo esos ataques de denegación de servicio que había sido a partir de una red de una red zombie pero no de ordenadores sino de dispositivos del internet de las cosas entonces el primer motivo por el que es interesante investigar y ver qué impacto tiene todos los fenómenos de ciberguerra es por algo que está pasando y que está pasando todos los días y además cada vez de una manera con una mayor envergadura como por ejemplo pues realidades tecnológicas emergentes como es el internet de las cosas bueno pues ha producido fenómenos que hasta entonces se habían producido por otra vía como es un ataque masivo de denegación de servicio haciendo caer algunas de las principales webs del mundo por cierto que el congreso de estados unidos la semana pasada empezó a analizar una posible regulación del internet de las cosas para evitar que esto ocurra es algo que también antes o después llegará a nuestro país es una realidad tecnológica emergente también es una realidad económica emergente probablemente alguno de vosotros terminará trabajando desarrollando su capacidad profesional en algo que tenga que ver con el internet de las cosas porque es un campo de negocio donde las empresas cada vez ven más posibilidades pero esto se va a tener que pasar el filtro de dos cosas por un lado la seguridad esto no es lógico que vuelva a pasar y por otro lado una regulación jurídica para imponer algún tipo de responsabilidad a los operadores económicos que están obteniendo un lucro con este tipo de sistemas y a la vez también podemos ir a un sistema abierto a un sistema cerrado porque esta regulación al mismo tiempo que va a imponer obligaciones de seguridad a los operadores tecnológicos que intentan rentabilizar económicamente entornos como la internet puede crear un sistema de competencia desleal de las empresas que ya están mejor posicionadas frente a empresas emergentes que sin duda van a encontrar en esta nueva realidad tecnológica nuevas posibilidades de negocio y de crecimiento económico por lo tanto algo como esto merece la pena estar analizado y conocer que está ocurriendo porque va a tener impacto tecnológico económico incluso profesional para todos vosotros y no solo está pasando por ataques tan llamativos como esto tenemos un presidente electo en Estados Unidos recién nombrado que detiene detrás de él la sospecha de cómo ha podido influir en su elección una posible acción de ciberguerra como sabéis en la última etapa de la campaña electoral en Estados Unidos salieron a relucir correos electrónicos muy comprometidos del partido demócrata no solo correos electrónicos sino que también quienes habían sido documentos del partido demócrata documentos internos del partido demócrata donde se habían los enjuagues para que saliera la candidata Clinton frente al candidato oponente también demócrata Sanders y todo esto salió a la luz justo en la última etapa de la campaña electoral los documentos que se filtraron que se filtraron a través de Wikileaks producían de un ataque informático que lo había reconocido se lo había atribuido un hacker que se llama Lucifer como Lucifer pero con G y que los servicios de inteligencia de Estados Unidos incluso la comunidad de seguridad informática piensa que detrás de este hacker de este supuesto hacker están los servicios de inteligencia rusos la filtración de estos documentos la cobertura por parte de los medios de comunicación supuso justo en la semana antes de las elecciones la apertura de una investigación por parte del FBI norteamericano y también una investigación en el Congreso por posibles prácticas de la candidata demócrata de Hillary Clinton en la gestión de su seguridad entre las cosas que se le atribuían era la gestión de documentos de seguridad nacional en su correo electrónico personal sin la cobertura de seguridad informática que se supone que tiene que tener una mandataria porque sabéis que Hillary Clinton era secretaria de Estados Unidos durante la presidencia de Obama es decir que la ciberguerra puede tener consecuencias no solo tecnológicas como veíamos en estos ataques de octubre con la red de bots del internet de las cosas sino también consecuencias políticas como esta supuesta acción de ciberguerra por parte de Rusia para sacar a la luz documentos complementadores de Hillary Clinton y orientar las elecciones de Estados Unidos en determinado momento entonces ciberguerra es algo que está ahí y como periodista tiene consecuencias muy importantes pero luego además también tenía otra motivación personal no sé si sabéis qué es esto ¿alguien lo sabe? bueno si no lo sabéis esto es un ¿alguien? no esto es un prion un prion sois muy jóvenes pero hace unos años en este país tuvimos una crisis que se llamó una crisis alimentaria que se llamó la crisis de las vacas locas esta crisis la crisis de las vacas locas suponía un gran riesgo para la salud de las personas que consumiesen carne de ternera contaminada era una enfermedad que era una enfermedad mortal porque provocaba la destrucción del tejido del cerebro la molécula causante de esta enfermedad era el prion esta enfermedad y el ganado enfermaba porque había sido alimentado con pienso procedente de reses muertas y reses contaminadas en lugar de que el ganado fuese alimentado con pienso normal pienso de origen vegetal había ganaderos y había fabricantes de piensos que reciclaban animales muertos y consumían vaca come vaca era al final lo que se producía animales muertos se convertían en pienso y era lo que se daba alimentar al ganado esto después de varias etapas producía al final una degeneración del animal que producía esta molécula y esta molécula se transmitía a través del tejido nervioso del animal pues las vísceras o la columna vertebral lo blanquito de los chuletones de ternera que nos comemos todos y nos encantan pues eso es donde se transmitía el prion y el prion afectaba a las personas que consumían esta carne de ternera contaminada bueno aquí tenéis para que tenga curiosidad para quien tenga curiosidad como pasaba esta enfermedad de la vaca al tejido yo en esa época trabajaba en una organización de consumidores y tuve que ir a muchas reuniones sobre todo esto bueno esto se montó un gran escándalo imaginaros bueno pues era una enfermedad mortal fue una gran crisis alimentaria en nuestro país todos los días morían vacas y abríamos el telediario con vacas que estaban siendo arrojadas a un vertedero y echadas cálcima por encima porque era la única manera de matar y de intentar interrumpir la cadena de transmisión de esta molécula es decir fue un gran escándalo social político y económico porque también España y Europa gastó un gran dineral en intentar recuperar el consumo porque por supuesto todos dejamos de consumir carne de ternera entonces entonces entre los esfuerzos que se hizo se hizo un esfuerzo divulgativo entre las lo que se llama stakeholders entre las organizaciones que tenían algo que decir o capacidad de difundir información al resto de la sociedad yo trabajaba en una organización de consumidores y asistía a muchas reuniones y a muchos seminarios sobre qué era el prion no había reunión sobre las vacas locas donde no hubiera un experto veterinario que te explicase qué era el prion entonces por supuesto quien tenía en ese momento una tesis sobre el prion ese bueno ya fue una estrella y vos os acordáis algún veterinario que estaba en todas las televisiones entonces no había estos debates políticos y los debates y las tertulias pues tenéis aquí al señor al veterinario este aragonés que además era muy salado en todas las televisiones hablando que era el prion y teníamos el prion en las tertulias televisivas en los seminarios yo creo que fui como a 40 reuniones sobre qué era el prion y al final yo claro de medicina no entiendo nada pero sí que soy periodista y como periodista pude rastrear cómo se había construido toda esa crisis y la crisis de las vacas locas surge por una prohibición que los ganaderos no estaban cumpliendo es decir los veterinarios sin saber lo que era el prion ya sabía que había una enfermedad en proceso y se creó una ley que fue una ley que obligaba a todos los ganaderos a estirpar lo que se llamaba MER que eran los tejidos con más riesgo de transmisión de la enfermedad que era el tejido nervioso es decir quitarle al chuleto en el hueso que suponía un coste y a la vez prohibieran los piensos provenientes de origen animal y que no se podía dar ganado y todo esto se incumplió de nada de esto se hablaba entonces tú ibas yendo a reuniones sobre el prion sobre el prion sobre el prion que sabías mucho del prion cómo había surgido cómo se transmitía pero todo esto lo que estaba detrás de la historia en la causa que lo había formado no se explicaba para nada bueno pues esta analogía me permite también decir o compartir con vosotros mi enfrentamiento al tema de ciberguerra yo soy periodista no soy informática y sí que es cierto que en todo lo que tiene que ver con los enfrentamientos que tienen que ver con la red también hay su prion también hay su lenguaje comprender el proceso de un virus y la informática forense de ir de un ataque informático para atrás para intentar atribuir dónde ha estado la infección cómo ha ocurrido quién ha estado detrás hace falta su pericia técnica pero por debajo de eso hay un discurso de intereses y en ciberguerra está ocurriendo lo mismo qué intereses hay detrás qué es lo que no nos están contando entonces en ciberguerra se dan los dos posibles discursos pues intentar ver qué es el prion cómo se ha transmitido o también puedes intentar ver lo otro qué discurso me están contando quiénes son los responsables qué hay detrás de esto por qué no se han cumplido las normas y al final de toda esta situación cuáles son las consecuencias para mí para mis derechos y para mis libertades bueno pues digamos que este esquema de cómo yo un poco intenté resolver y cómo denunciamos qué es lo que había detrás de la crisis de las vacas locas y al final supuso una gran revolución en lo que fue la gestión de la seguridad alimentaria de nuestro país no fue por conocer cuál había sido el mecanismo de transmisión del prion sino por conocer todos los incumbrimientos todos los juegos de intereses que estaba detrás de todo aquello que desde el punto de vista técnico era complejo pero que desde el punto de vista político, jurídico y económico era bastante simple de entender y en ciberguerra pasa lo mismo aquí tenéis el código de uno de los virus de los que hablaremos más tarde y tienes eso puedes ver conocer qué es que hay el prion que también es importante y vosotros que tenéis capacidad también es importante que lo conozcáis puedes intentar conocer cómo funciona un sistema SCADA eso es un virus que afectó y más adelante lo veremos a un sistema SCADA de una central nuclear en Irán pero sobre todo lo que importa es esto ver cómo marcar la discusión y así es como yo me enfrenté a este tema de ciberguerra porque claro es muy importante ver en qué te fijas si te fijas en el prion si te fijas en los conflictos de intereses que hay detrás o si te fijas en el impacto que puede tener esto si por si no podéis verlo os leo la cita pero dice así si enmarcamos esta discusión es decir cómo nos enfrentamos a lo que son los conflictos en la red o ciberguerra si enmarcamos esta discusión como una discusión de guerra entonces lo que se hace cuando no me hace la guerra es llamar al ejército y lo que se obtiene es una solución militar si pensamos en estas amenazas en las ciberamenazas o las amenazas informáticas en términos de delincuencia lo que vamos a obtener es soluciones policiales la forma en que enmarquemos este debate la forma en que hablamos sobre él la forma en que vemos los titulares va a determinar qué tipo de soluciones queremos por eso es tan importante ser crítico sobre cómo nos están dando las informaciones sobre sobre la información informática los ataques informáticos porque nada de esto es inocente es decir si ahora mismo yo participo en una investigación sobre privacidad y vulneración de la privacidad sobre los ciudadanos entonces eso lo puedes dar desde dos discursos distintos lo puedes dar desde el discurso por un lado de cómo estamos siendo cibervigilados lo puedes dar también desde el punto de vista de cómo todos los datos que vamos dando estamos dejando un rastro de datos a través de las herramientas digitales que estamos utilizando buscadores navegadores nuestro correo electrónico al utilizar el teléfono y cómo nos localizan por qué repetidor estamos dando o también puedes dar el discurso de la policía por ejemplo de que hay unas ciberamenazas gordísimas que tenemos los ciberpederastas tenemos el ciberbullying el acoso escolar tenemos los ciberpiratas todo horroroso entonces hace falta crear más soluciones policiales para que den respuesta a todo esto entonces en función de cómo marquemos la discusión vamos a tener un tipo de respuesta en ciberguerra yo el enfrentamiento que hago es el mismo enfrentamiento que hice en el caso de las vacas locas nosotros somos la sociedad hay un nuevo contexto hay una nueva amenaza y esto cómo nos está repercutiendo a nuestros derechos y libertades sobre todo nuestras libertades más básicas que tienen que ver con un sistema democrático como las libertades de expresión de información o la capacidad de organizarnos de una manera libre bueno entonces este digamos era un poco la justificación de cómo yo viniendo del ámbito del periodismo viniendo de un ámbito que no es una formación técnica específica y viniendo de un contexto investigador previo que era ver todas las potencialidades positivas de las tecnologías para empoderarnos como ciudadanos y enfrentarnos en caso que sea necesario a los poderes públicos por qué llego a escribir un libro como Ciberguerra y entonces una vez que me pongo ahí me pongo a enfrentarme a esta gran etiqueta tenía un principal reto intentar acotarlo porque ¿qué se puede entender por Ciberguerra? seguro si os pregunto a vosotros pues cada uno tendrá una opinión y espero que cuando acabemos o en cualquier momento si queréis intervenir me digáis vosotros qué podréis entender por qué es la Ciberguerra pero no es un concepto muy sencillo de afrontar la primera impresión que nos puede dar es que la Ciberguerra es esto os dejo ahí dos enlaces de los mapas que existen en tiempo real de los ciberataques que se están produciendo en cualquier momento esto hay algunas herramientas está imágenes de Kaspersky pero hay más hay más mapas de los ciberataques en tiempo real que te rankean como es este caso cuáles son los países que en cada momento están sufriendo más ataques y la fuente de estos la fuente de estos ataques y el origen de el origen o la causa o qué es lo que están atacando lo primero que nos vendría a la mente cuando pensamos en Ciberguerra es esto de hecho estos mapas se publicitan como el mapa de la ciberguerra qué ataques se están produciendo qué ataques informáticos se están produciendo en cada momento en cada lugar del mundo y de cada país con el resto de países pero ciberguerra también puede ser por ejemplo esto ¿alguien sabe lo que es? y así me permite a mí beber un poquito de agua bueno pues este es un tuit efectivamente una noticia falsa ¿y sabes algo más de de la historia? bueno pues efectivamente esto es una noticia falsa este es un tuit o sea el tuit es verdadero un tuit de la principal agencia de noticias del mundo Associated Press que publicó en abril de 2013 y el tuit lo publicó y viene a las 10 de la mañana de 2013 el tuit decía Breaking News o urgente última hora última hora dos explosiones en la en la Casa Blanca y Barack Obama es herido la noticia es falsa pero el tuit es verdadero o sea el tuit aparecía en el timeline de Associated Press que ahora mismo no sé cuántos oídos tendrá pero tendrá más de un millón de seguidores en todo el mundo y es la principal agencia de noticias del mundo y por supuesto todos los periodistas la tenemos ahí abierta para ver qué es lo que está pasando en la última hora en cualquier momento bueno pues este tuit nada más publicarse provocó pues lo que os podéis imaginar una ola de terror lo primero el primer terror en este estado en este sistema en el que estamos ¿dónde se manifiesta? pues en las bolsas se manifiestan las bolsas y esto provocó una salida del mercado de cientos de miles de millones de las bolsas norteamericanas además de la ola de terror que generó bueno pues esta noticia falsa en un tuit verdadero porque el tuit sí que se escribió desde la cuenta de Associated Press porque hay otras formas de falsear los tuits como sabéis pues crear cuentas falsas jugando con la L y con la Y o pues podría haber sido por ejemplo Associated Press comiéndose una S y creando una cuenta fake falsa no la cuenta es la cuenta verdadera de Associated Press ¿cómo se llegó a publicar en la cuenta verdadera de AP este tuit de una noticia falsa que provocó pues lo que todos podéis suponer sobre todo una gran caída en la bolsa momentánea más bueno pues en la movilización de los servicios de seguridad bueno pues empezó así empezó con este correo un correo electrónico aquí lo he traducido al español pero decía por favor lee el siguiente artículo es muy importante y lo enviaba una cuenta de correo electrónico con una url de Naciones Unidas y además la persona que lo firmaba era un asesor en el ámbito de los medios de comunicación bastante conocido de comunicación de Naciones Unidas y la url como veis pues es una url que no despierta sospechas vosotros ya sabréis cómo evitar técnicas en las que no pinchar en enlaces pues cuando son enlaces muy largos que solo ves una parte del enlace pero en principio pues este era un correo que para un periodista no despertaba ninguna sospecha bueno pues era un correo que efectivamente era una técnica de phishing bastante bien elaborada y cuando el periodista pinchó en el el brisa de Associated Press pinchó en ese enlace estaba dando el control de su correo electrónico y de todas las cuentas que gestionaba entre ellas la cuenta de Twitter de Associated Press a el ejército electrónico sirio el ejército electrónico sirio es un grupo de atacantes informáticos vinculado al dictador sirio Assad y lleva acciones como bueno pues todo tipo de ataques informáticos como apoyo a las acciones de Siria en su en su guerra civil este ataque informático del ejército electrónico sirio con consecuencias pues de de una campaña de terror momentánea reivindicando o informando de un acto en la Casa Blanca que era falso creó un gran debate sobre si esto se podía llamar una acción de ciberguerra o sea realmente cumplía todos los requisitos de lo que podía haber sido una acción de terror de propaganda y también tenía intereses geopolíticos porque había detrás un estado un grupo terrorista digital como es el ejército electrónico sirio y entonces este debate bueno pues no termino de cerrarse porque esto se puede atribuir o bien como puede ser una acción de vandalismo o sea todos las noticias falsas o apropiarte de una de una cuenta de Twitter y crear una noticia falsa no es un acto que solo lo haga el ejército electrónico sirio también puede ser un acto de vandalismo una broma o también puede ser un acto terrorista y otra dificultad para ver que es una acción de ciberguerra es la propia dificultad para definir qué es ciberguerra Evgen Karpetsky que es el presidente de una de las principales empresas de seguridad informática incluso va más lejos y habla que no existe la ciberguerra porque una de las características de lo que se puede denominar ciberguerra que es un ataque entre dos potencias es que sabes quién te ataca y cuándo sin embargo con la ciberguerra nunca sabes ni quién te va a estar atacando ni cuándo te va a atacar ni con qué potencia te va a atacar y él lo que viene a decir es que cualquier acción de ciberguerra estaría más cerca de lo que es ciberterrorismo que ciberguerra entonces es muy difícil tanto por la envergadura de las consecuencias de las acciones como su frontera porque son acciones que están entre el vandalismo informático o ataques informáticos que se producen todos los días como acciones de phishing como la que hemos visto o el ciberterrorismo porque no responden a la dinámica a la ética o al funcionamiento de una guerra convencional si realmente se podría estar hablando de ciberguerra por lo tanto es una pregunta que se queda ahí en el aire y que también os lo dejo para el debate posterior en el libro lo que pretendo es explicar cuáles serían las cinco claves o intentar un poco acotar este concepto tan ambiguo y tan y tan bueno pues con unas fronteras tan poco claras por un lado la primera clave es quiénes son los agentes en la ciberguerra frente a una guerra convencional donde los agentes que intervienen son los ejércitos ejércitos regulares de dos países en la ciberguerra vemos que que hay distintos agentes sin duda están los estados aquí vemos el anagrama de de la NSA que además este anagrama tiene historia no sé si lo veis pero en el círculo interior hay una secuencia de números y cuando la NSA cuando el cibercomando perdón cuando el cibercomando de estados unidos que fue el primer estados unidos fue el primer país en crear dentro de su esquema militar de los ejércitos de tierra mar y aire fue el primero que creó como cuarto dominio el bueno como cuarto dominio el espacio y como quinto dominio el ciberespacio como un dominio militar más otro tema que nos retrotrae a la cita antes de Bruce Snyder que os citaba al principio bueno pues sin duda el ciberespacio como dominio militar que el ejército norteamericano incorporó a los cuatro dominios tradicionales tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio con este cibercomando que fue un pionero pues son uno de los principales agentes os decía que este el logotipo del cibercomando de estados unidos fue muy comentado en su momento cuando lo lanzaron porque veis que tiene una secuencia de números en su interior y bueno pues creó una gran curiosidad ¿no? ¿a qué venían esos números? hubo revistas que incluso la revista Wire creó un premio quien dijese o quien encontrase encontrar una explicación aquellos números y al final se supo que era un mensaje cifrado y que respondía a la declaración de intenciones de este cibercomando recién creado en Estados Unidos bueno pues hablando de los agentes sin duda uno de los principales agentes son los estados de hecho en España el organismo que investiga los ciberataques o que hace un rastreo a la ciberseguridad nacional que sería el centro criptográfico nacional que depende del CNI establece en su ranking anual o en su memoria anual de amenazas los estados como primera ciberamenaza de España y en el resto de países pasa igual ¿no? hablando del CNI en España del centro criptográfico nacional en España como sabéis tenemos un problema de competencias en todo lo que se refiere a ciberguerra tenemos un montón de departamentos está por un lado el departamento de industria con el INCIBE que es responsable de la seguridad informática de las industrias tenemos por otro lado el ejército que tiene sus unidades de ciberdefensa en los distintos ejércitos siendo probablemente el ejército del aire el más activo tenemos también en interior con el centro nacional de inteligencia y el centro criptográfico nacional responsable de la seguridad nacional entonces esta dispersión de competencias entre ejército industria y el ministerio del interior con sus distintos departamentos ¿no? la guardia civil y la policía y el CNI y los servicios de inteligencia para evitar esta dispersión de competencias España un poco más tarde que Estados Unidos con este cibercomando aprobó hace dos años su estrategia de ciberseguridad es una estrategia de ciberseguridad que en teoría depende de presidencia se creó un macroorganismo que en teoría pretendía coordinar todas las acciones que en ciberseguridad nacional se produzcan que depende de presidencia pero poco más hemos avanzado más allá de esa estrategia global y de crear un mando que en teoría debe unificar los buenos recursos porque tenemos muy buenos recursos en España en seguridad informática pero que coordine todo ese potencial técnico que está disperso en distintos organismos más allá de ese inciso establecer que esta es una de las diferencias de la ciberguerra por un lado están los agentes tradicionales como son los estados y el 80% prácticamente de los ataques que se producen en el ámbito de la seguridad informática en el contexto de ciberguerra proceden de los estados sin embargo a diferencia de la guerra tradicional los estados no son los únicos agentes que pueden intervenir veíamos anteriormente el caso del ejército electrónico sirio bueno pues tienes grupos de atacantes o lo que se puede llamar grupos de atacantes informáticos lo que los medios de comunicación llaman grupos de hackers que están interviniendo muchas de las de los ataques informáticos os mencionaba antes Gucifer por ejemplo Gucifer es un grupo hacker aunque tenga una identidad individual que se cree que está vinculado a los servicios de inteligencia rusos pero en todo caso actúa como grupo hacker y muchos de los ataques informáticos que han hecho caer que se han producido en los últimos años pues el que hizo caer Sony o el que hizo caer la banca por ejemplo de Estados Unidos procedían de grupos de atacantes informáticos o coreanos o chinos que se enfrentan a los gobiernos o a intereses corporativos de grandes empresas por ejemplo la banca o grandes empresas como Sony entonces hay muchos más grupos aparte de los estados y junto a los grupos hacker de atacantes informáticos o a los estados también tenemos grupos de hacktivistas pues ahí por ejemplo estaría en ese ámbito podríamos englobar a anónimos a Wikileaks Wikileaks por ejemplo en el caso de los correos de Hillary Clinton y su posible influencia en las elecciones norteamericanas ha tenido también una gran influencia en lo que se podría llamar una operación de ciberguerra de intento de un país de influir por otro y luego también tenemos grupos de vándalos o de atacantes informáticos que producen pues acciones de contra la seguridad informática pero sin una mayor incidencia la primera complejidad del problema de ciberguerra es este o la primera diferencia con una guerra convencional que hay muchos más actores que están interviniendo luego la segunda característica de la ciberguerra frente a esta multitud de actores es el campo de batalla frente a un campo de batalla físico y geográfico como puede ser la guerra convencional nos encontramos el ciberespacio como nuevo campo de batalla y ahí volvería otra vez a la cita de antes no a la cita de Schneider nos juzgamos mucho si el ciberespacio lo vemos o se enmarca o se crea como un campo de batalla en lugar de crearse lo que veíamos antes pues un foro de discusión pública donde podemos compartir conocimiento o si el ciberespacio es un foro donde podemos autoorganizarnos y crear nuevas formas de protesta social o un foro donde podemos compartir contenidos bueno pues por desgracia la ciberguerra lo que ha convertido es que el ciberespacio se convierta en un campo de batalla y esto va a tener consecuencias en el resto de capacidades de lo que es el ciberespacio esta es una página esta es una descripción del ciberespacio como campo de batalla del cibercomando el cibercomando norteamericano cuando se creó el que veíamos antes que fue una organización pionera en meter su ejército en el campo de la ciberdefensa establecía así el ciberespacio como un nuevo campo de batalla con distintas capas en las que el ejército tendría que actuar el ejército iba a actuar en la capa física que es la primera luego también en una capa local y luego en la capa en la que las personas se están relacionando la tercera característica o la tercera clave de la ciberguerra se trata de una guerra en red frente a las guerras una guerra en red fue una guerra simétrica en el campo militar tradicional las ciberguerras asimétricas no son una novedad por ejemplo en España la guerra de independencia de los españoles contra el ejército francés fue una guerra de guerrillas fue una guerra simétrica ejércitos irregulares ejércitos de pequeños grupos ciudadanos combatiendo contra un ejército regular cualquier guerra de guerrillas se puede entender como una guerra asimétrica bueno pues la ciberguerra se parecería más a estas guerras tradicionales de guerras de guerrillas de pequeños grupos distribuidos sin ninguna estructura sin ningún patrón de actuación permanente o previsible a lo que venía siendo una guerra tradicional física entre dos ejércitos con una fuerza similar la ciberguerra sería una guerra en red o una guerra que en términos militares se denomina guerra asimétrica se parecería a las imágenes que hemos visto antes este es otro de los mapas de las ciberguerras con muchos ataques simultáneos de muchos grupos contra otros y sin saber en ningún momento quién te está atacando la cuarta clave sería que se están produciendo nuevas formas que hay nuevas formas de ataque nuevas armas y nuevos objetivos frente a los ataques tradicionales pues ahora tenemos nuevas armas por ejemplo pues armas que no necesitan la intervención de los humanos las guerras de los robots las guerras tanto de robots aéreos como pueden ser los drones o algunas máquinas autónomas inteligentes que tienen algunos estados pues la barrera por ejemplo de máquinas de cibervigilancia que tienen en Corea en Corea tienen una una muralla donde hay máquinas de cibervigilancia que son capaces de disparar con técnicas de inteligencia artificial a las personas que se que se acerquen y bueno o el arma sin intervención humana que más o con intervención humana remota que más daños colaterales y daños civiles está produciendo como son los drones pero también aparte de nuevas armas hay nuevas formas de ataque y nuevos objetivos por ejemplo pues las infraestructuras críticas antes veíamos y antes avanzábamos uno de los ataques que en el campo de la ciberguerra se llama como pionero cuando fue la primera vez que un virus informático el virus Stagnet se convirtió en la primera arma informática de la ciberguerra hace poco 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 menos de una década una central nuclear en Irán empezó a dejar de funcionar sus centrifugadoras dejando prácticamente en desuso toda la central nuclear el origen de este sabotaje había sido un virus informático que se había distribuido a partir de los equipos informáticos de las personas de mantenimiento de esta planta nuclear el daño que produjo al final dejó en completo desuso las centrifugadoras de esta central nuclear produciendo daños físicos en las máquinas no solo daños informáticos sino que dejó inutilizados las centrifugadoras y dejó sin funcionar esta planta nuclear el origen de este fue un virus informático que manipuló el sistema SCADA o el sistema de control de funcionamiento de esta planta nuclear haciéndoles funcionar de una manera anómala fue lo que se conoce como la primera ciberarma en la ciberguerra este virus informático y además creó un debate muy importante sobre las consecuencias de las acciones de ciberguerra después se investigó por parte de empresas de ciberseguridad estadounidense que además es muy interesante ver cómo se hizo el trabajo de ingeniería forense de ir de atrás de adelante para atrás y ver cómo se había producido la difusión de este y la difusión y la propagación de este virus y se resume y se supo que detrás de este virus estaban los servicios de inteligencia norteamericano y israelí que además lo habían probado previamente de una manera simulada en una planta nuclear israelí este episodio que es muy interesante ver cómo se produce y cómo sobre todo la labor como os decía de forense de ver cómo se produjo hasta que se supo que este desastre estaba producido por un virus se resume en una cita que a mí me gusta mucho que las personas que viven en casas de cristal no deberían jugar tirándose piedras esta frase de las personas que viven en casas de cristal no deberían arrojar piedras resume muy bien la envergadura y los riesgos de lo que supuso para toda la comunidad internacional que un ejército como Estados Unidos en este caso utilizase un arma informática un virus informático para tocar una infraestructura crítica porque hasta entonces no se había producido este caso estaba creando y estaba abriendo el camino para que futuros atacantes con menos ética o con menos control como puede ser el ejército de un país democrático creasen nuevos ataques contra infraestructuras críticas en cualquier momento y como terroristas o atacantes sin ningún tipo de control y con ganas de hacer un daño masivo podrían estar utilizando porque estamos todos conectados y todos estamos dependiendo de infraestructuras críticas cuyo funcionamiento está dependiendo de algo tan sensible y tan vulnerable como pueden ser los sistemas informáticos entonces sería la siguiente característica ¿no? como ya para crear un efecto en cadena o sea como para crear que deje de funcionar algo tan sensible como es una infraestructura crítica en este caso una central nuclear pero después hemos visto ataques contra suministro eléctrico por ejemplo en Ucrania contra alguna presa y suministro de agua por parte de terroristas iraníes en Estados Unidos que fue cuando se les recordó vosotros les habéis enseñado el camino es decir que este fue el primer episodio de otros ataques contra infraestructuras críticas que hemos visto y que posiblemente seguiremos viendo en el futuro y el riesgo de que esto se produzca de una manera secuenciada en cadena y orquestada bueno pues la primera vez y quien tiró aquella primera piedra contra una casa cristal fue los ejércitos de Estados Unidos y Israel con el virus Stagnet en el caso de la central nuclear y luego además de nuevas tácticas la quinta clave de esta ciberguerra o sea junto con estas nuevas armas y nuevos objetivos y nuevas formas de ataque estarían nuevas tácticas pues los militares en todas las películas militares que hemos visto pues utilizaban sus mapas la geografía o sea perdón sí sí la geografía un poco los cálculos de cómo avanzar en el terreno y en el espacio para ir ganando territorio entonces estas tácticas militares tradicionales en el campo de la ciberguerra también han cambiado ¿qué tácticas se utiliza en la ciberguerra? bueno pues tenemos tácticas como el Big Data y con todo lo bueno y lo malo que esto representa ahora los ejércitos tienen un montón de datos para poder predecir la evolución de una guerra para poder conocer dónde se ataca y dónde no se ataca esto la primera vez que se utilizó por más lejano que os parezca fue la guerra de Vietnam y fue un desastre la guerra de Vietnam también intentaron utilizar este tipo de técnicas se creó una barrera en la que había sensores y los sensores estaban dando a un equipo de informáticos que estaban y de estadísticos que estaban en una sala los supuestos movimientos del ejército vietnamita era una tecnología muy precaria y que era muy fácilmente manipulable por ejemplo bueno pues los guerrilleros vietnamitas o los terroristas vietnamitas lo que hacían era pasar por ejemplo cubos con orina para engañar a los sensores que había ahí una cadena humana pasando cuando realmente no estaba pasando nadie es decir que había muchos errores tanto en la tecnología de los sensores que estaban interviniendo en esta barrera pero fue la primera vez que se ensayó las técnicas de Big Data de coger una gran cantidad de información a través de sensores o distintos dispositivos en este caso eran sensores sobre el terreno y a partir de ahí predecir la evolución de los movimientos de la tropa enemiga y tomar consecuencias incluso de ataque el problema del Big Data es uno de los problemas del Big Data en la ciberguerra es esto que permiten tomar incluso decisiones de ataque ya hemos visto a partir de los documentos de Snowden uno de ellos que revelaba como muchos de los ataques de los drones que se estaban produciendo había detrás no un señalamiento individual de una persona de una amenaza personal en concreto sino que había detrás análisis de Big Data o sea a partir de los datos que se estaban obteniendo de supuestos objetivos terroristas en las zonas en las que se estaba actuando Afganistán Irán a partir de el análisis y el rastreo de los datos que se estaban obteniendo se estaban señalando objetivos a partir de estas técnicas por lo tanto hay un problema ético de primer orden ¿hasta qué punto se está delegando decisiones tan sensibles como señalar una víctima a partir de recopilación de datos y técnicas de Big Data? y bueno y esa sería la última clave que sería una de las de las nuevas herramientas que se están utilizando para bueno pues para cambiar la guerra convencional y para la diferencia que sería entre la ciberguerra y la guerra convencional ya para ir acabando bueno me gustaría compartir con vosotros para quién escribí ciberguerra yo cuando la presenté cuando presentamos el libro ciberguerra hice una pequeña alusión que bueno pues este libro estaba dedicado o estaba en deuda a todas las mujeres que habían tenido algo que ver con la con la seguridad informática no sé si lo sabréis pero la persona en este país que en el ámbito de la seguridad informática tiene una mejor información y tiene unas mejores fuentes es una mujer el mejor periodista en España que tenemos sobre ciberseguridad es Mersemolis que es una mujer una periodista barcelonesa que lleva años rastreando tanto las comunidades hackers como las comunidades de ciberatacantes como las conferencias de ciberseguridad que se están produciendo en nuestro país también fue una mujer la persona que descubrió quién había detrás del virus Starnet el que hemos visto que atacó la central nuclear iraní y quién hizo todo el rastreo junto con la empresa informática Symantec de cómo todo esto se estaba produciendo y cómo se llegó a descubrir también fue una mujer la que descubrió la primera relación entre la película Juegos de Guerra no sé si algunos la habéis conocido porque es una película que tiene muchísimos años pero es una película ochentera donde había una máquina que intentaba anticipar este escenario al que nos hemos enfrentado bueno pues se supone que Reagan vio esta película la película Juegos de Guerra y a partir de ahí Estados Unidos empezó a crear su estrategia de ciberseguridad bueno pues fue una mujer la que descubrió la que descubrió todo esto bueno pues en el libro también reivindico todas las mujeres que hay detrás de los estudios de ciberseguridad y de muchas noticias de las que ahora estamos discutiendo y que muchas veces son las grandes olvidadas de todo lo que tiene que ver no solo con la tecnología y la informática que no son también con la ciberseguridad y como conclusiones algunas preguntas que os lazo y algunos retos estamos viendo la ciberguerra como un entorno de peligro y de nuevas amenazas sin embargo de que ciberespacio estamos hablando aquí hay un tuit curiosamente de Guillermo Zapata de cuando Guillermo Zapata era casi OPEA Express antes de ser concejal de Madrid como es ahora y plantaba esto que internet estamos defendiendo realmente hay que defender internet porque internet tiene mucho que ver con nuestros derechos y libertades con nuestra capacidad de compartir y de crear un como dice la ética hacker de crear un mundo mejor los ordenadores pueden cambiar tu vida para mejor que es uno de los principios de la ética hacker pero al final que es internet o en manos de quien hemos dejado internet y aquí también para la reflexión una cita que seguramente conoceréis o antes de que acabe posiblemente sabréis a quien hay que atribuírsela la modalidad que encabeza esta lista de protectores de la expresión o la libertad de expresión en el ciberespacio es la arquitectura anonimato relativo algo que con las he ido muy rápido no lo he contado pero con las guerras del cifrado o la dificultad para que los ciudadanos tengamos herramientas de cifrado que nos permitan ser anónimos también es otra de las batallas de la ciberguerra anonimato relativo algo que todavía no hemos ganado y que debemos seguir peleando que tengamos capacidad de comunicarnos anónimamente en internet distribución descentralizada algo cada vez también menos presente con herramientas como facebook múltiples puntos de acceso ausencia de ataduras geográficas inexistencia de un sistema simple para identificar contenidos herramientas de cifrado todos estos atributos y consecuencias son consecuencias del protocolo de internet y dificultan el control de la expresión en el ciberespacio la arquitectura en el ciberespacio es la verdadera protectora de la libertad de expresión constituye la primera enmienda en el ciberespacio es una cita de Lorenz Lessig del código 2.0 como seguramente vosotros conoceréis bueno pues esta arquitectura del ciberespacio todas estas características que estábamos viendo son las que también están en juego en la ciberguerra es lo que supone ir del prion del código a los conflictos de intereses y los juegos de intereses que hay debajo y como todo eso van a afectar a nuestros derechos y como van a afectar a nuestros derechos lo dice aquí muy bien David Casacuberta que es un profesor de filosofía de la tecnología de la universidad Oberta y uno de los primeros activistas de nuestro país y dice esto la red es una constitución que se la dieron cuatro hippies en los años 60 70 que les dejaron y aguantará lo que aguante y cada vez tenemos que ver tan libre y tan descentralizada como se creó pues cada vez queda menos el día menos pensado saltará y nos tendremos que hacer a la idea internet no es una tecnología internet es una constitución como dice el ESIG en la cita que veíamos antes es una serie de conceptos que se ponen en juego y que podrían ser muy diferentes o sea internet no es como es podría ser de cualquier otra manera entonces si nos creemos que la red es libre porque es imposible que los gobiernos la controlen porque es una tecnología estamos engañados entonces el primer paso y la primera responsabilidad que tenemos y la que yo pretendía al escribir este libro es que seamos conscientes de esto que no estemos engañados y vemos que amenazas tiene entre otros motivos por el contexto de ciberguerra en el que estamos y por último para acabar algo un poco más positivo cualquier cosa que hagas sigue luchando lo sepas o no si eres un hacker eres un revolucionario no te preocupes estáis en el lado correcto nada más muchas gracias bueno y ahora a mí me gustaría que yo os he soltado un montón de preguntas ver también aparte de que quedo a vuestra disposición para contestar lo que se haya podido quedar en el tintero ver también vuestra preocupación con estos retos o con estas preocupaciones que yo creo que no están cerradas y que os he lanzado así que también me encantaría ver y escuchar vosotros qué pensáis de todo eso porque tengo muchas ganas de aprender porque al fin y al cabo nuestros derechos van a estar en gran medida en vuestras manos gracias y espero que también os animéis a compartir qué pensáis vosotros hola entonces dijiste como al principio de lanzar que bueno que hay muchas protestas que empiezan en la capa digital y luego se extiende pues en una capa más física etc entonces qué opinas sobre el poder de estas grandes empresas tipo Facebook Twitter sobre la información que manejan y luego crees que deberían de ellos filtrar la gracia de las noticias bueno está muy bien porque además te veo súper bien informado es cierto que sobre la responsabilidad de filtrar la gracia de las noticias ha estado actualidad también precisamente a propósito de las elecciones norteamericanas y la responsabilidad que se le atribuye a Facebook de haber orientado la balanza en algún lado por haber difundido noticias falsas sin ningún tipo de control bueno sobre las herramientas la verdad es que no hay una respuesta única es cierto que buena parte de estas protestas que hemos visto en los últimos años no se habían podido producir posiblemente sin estas herramientas o sea por suerte Marga Padilla estuvo aquí hace unos años el año pasado estuvo aquí el año pasado y tiene una cita que a mí me gusta mucho que está bien que tengamos ascensores estas herramientas serían como los ascensores que nos permiten o las escaleras mecánicas que cuando hay mucha distancia nos permiten ir muy rápido de un sitio a otro pero por otro lado son imprescindibles los hackers que tengamos hackers que vayan haciendo herramientas libres por ejemplo aquí en Madrid con el 15M teníamos N-1 teníamos OigaMe que por desgracia ahora acaba de cerrar tenemos herramientas alternativas a las herramientas comerciales porque Marga Padilla dice con que tengamos ascensores siempre hay que tener a los hackers con herramientas alternativas por si alguna vez se va a la luz que tengamos la vela entonces por desgracia las herramientas alternativas que había como N-1 que era una alternativa a la red social Twitter nunca iba a romper la brecha digital había comunidades mucho más estrechas y nunca se ampliarían y posiblemente sin las grandes herramientas comerciales nunca se podría haber dado una protesta masiva como fue por ejemplo el 15M o ahora lo estamos viendo como herramientas comerciales están permitiendo romper la brecha digital entre generaciones Twitter según el último CIS yo creo que en España no lo usa en torno al 20% de la población Whatsapp el 90% el 70% que tiene smartphone es decir prácticamente todos los españoles tienen Whatsapp muchos muchos contenidos que solo llegan a la comunidad de Twitter a mi me lo manda por ejemplo mi madre por el Whatsapp por la mañana mira que risa lo que he visto de no sé qué y seguramente si no estuviera en Whatsapp no iba a participar de esa difusión o de esa creación de discurso alternativo al discurso dominante si no tuviera estas herramientas entonces tienen dos caras efectivamente son los ascensores y las escaleras mecánicas que nos han permitido ir muy rápido escalar protestas pero a la vez tenemos que ser conscientes citando también a Marga Padilla que estamos en una alianza monstruosa lo que ya llama alianzas monstruosas alianzas antinaturales que efectivamente estamos dejando nuestro potencial en manos de estas empresas y más aún cuando sabemos con los documentos de Snowden que tienen un enchufe directo a la NSA a sus servidores y donde ya ni siquiera hace falta que en función de la ley de antiterrorista norteamericana le den sus datos en resumen la conclusión o lo óptimo que sigamos construyendo por parte de la comunidad informática vosotros herramientas alternativas que no supongan una dependencia plena de estas herramientas que los que las usamos dejemos de usarlas cada vez más hay buscadores alternativos hay sistemas de correo electrónico alternativos y cifrado que seamos conscientes no solo del rastreo que nos someten hay una investigación muy interesante de un periodista holandés que pidió a Facebook todos sus datos y a Google y entonces se visualiza y se ve en cada momento donde estaba esa persona con quien estaba hablando y que estaba hablando es decir nos rastrean por completo aunque ya no de los datos salen sea entonces la clave sería eliminar esa dependencia pero reconociendo a pesar de todo que las últimas protestas sin ellas sin estas herramientas no se habrían producido y sobre la responsabilidad sin duda sin duda hay un debate muy interesante porque los medios de comunicación están delegando buena parte de su modelo de negocio en estas herramientas el tráfico les está viniendo de ellas sus contenidos los están cediendo y sin embargo no tienen ninguna responsabilidad como medios de comunicación entonces es un debate que está abierto y yo creo que si ellos participan como operador económico en el negocio de los contenidos también tendrían que ser responsables igual que otros igual que otros medios de comunicación de los contenidos que difunden ¿y sobre la veracidad de las noticias? bueno sobre la veracidad de las noticias a mi juicio a mi juicio tienen que ser responsables o sea tienen que tener la misma responsabilidad que un medio de comunicación lo que pasa que no tienen que caer en eliminar contenidos o sea lo que están haciendo es priorizando de una manera artificial determinados contenidos en función del tráfico que tienen o sea a mi juicio sí que son responsables sin embargo no tendrían que retirar esos contenidos que están publicados sino monitorizarlos que es algo que no están haciendo ahora ¿y tú qué opinas? No, no iba a decir nada en concreto era más que el túnel no tengo una opinión demasiado informada creo que al final las redes sociales no dejamos una empresa y que deberían de en cierto modo dar libertad a los usuarios y no manipular ni controlar la información pero sí que es cierto que de algún modo avisar de la velocidad de las noticias podría ser interesante desde el punto de vista del usuario que dice oye esta noticia no es demasiado veral porque hemos consultado en ciertas fuentes igual podría ser interesante pero no deberían de meterse a realmente sesgar y manipular la información de los usuarios no pasa nada si me bajo bueno quería preguntarle si usted ve algún límite sobre la capacidad de estos movimientos generados por las nuevas tecnologías es decir en este siglo XXI no hemos visto ninguna revolución francesa ni ninguna revolución bolcheví que me refiero ¿cree que hay algún límite en el cual estas tecnologías puedan generar ese tipo de movimientos o si no existe ¿hasta dónde cree que pueden llegar? vamos a ver son protestas claro para evaluar las protestas también tenemos que ver de qué ciclo estamos hablando es decir si si habría que concluir si son protestas que han ganado que han perdido pues depende de que se mire es cierto que por ejemplo si miramos a los países árabes por desgracia hay muchos de ellos que no han creado ningún sistema democrático incluso en derechos y libertades están más atrás o sea que si vemos la consecuencia política concreta a corto plazo posiblemente o bueno en Estados Unidos se ocupa de Wall Street ¿qué presidente ha habido después de un movimiento como aquel como un movimiento ocupa ahí? aunque es cierto que toda la sociedad civil que tienen enfrente es decir solo en Estados Unidos un presidente electo al día siguiente se encuentra una web como la web de ACLU la principal asociación de defensa de derechos civiles en internet con la cara de Trump diciendo nos vemos en los tribunales es decir que a la vez ha creado un movimiento que puede enfrentar eso entonces para evaluarlo la primera conclusión ver de qué ciclo estamos hablando si estamos hablando de un ciclo corto es cierto que las consecuencias políticas inmediatas en todos los países en los que vemos pues en Turquía tenemos a Erdogan siendo cada vez más autoritario en España tenemos aún gobierno conservador en Estados Unidos tenemos a un presidente ultraconservador es decir que los países en los que ha habido alguna protesta o por no hablar de los países de la primera era árabe entonces la consecuencia política inmediata a corto plazo es cierto que no se ve de estas protestas entonces la impresión es que para qué sirve crear multitudes conectadas que se enfrentan al poder si al final la consecuencia política concreta es esa sin embargo si ampliamos el foco y buscamos otros efectos políticos hay efectos que son indudables en España efectivamente tenemos un partido conservador pero el bipartidismo ha caído y tenemos nuevas formas políticas nos gusten más o menos que beben de esas fuentes que han entrado en el parlamento y que antes no estaban tenemos una ciudadanía empoderada que puede enfrentar cara a los bancos ocupar edificios y tener detrás una multitud que ya no tiene que ser un sindicato con unas siglas que era la única oposición social y de protesta social que había antes entonces sí que hay un tejido que está creando consecuencias políticas concretas o consecuencias sociales concretas también es cierto que a la vez tienes a un poder político que está intentando frenar todo eso entonces eso también es un indicador de la potencia o sea cuando tienes un poder político que te cambia todo un código penal con el 90% de los cambios llamado código penal antiterrorista cuando el 90% de los cambios según los juristas están orientados a pagar estas formas de protesta casi por deducción alguna consecuencia tendrá cuando dedicas un esfuerzo legislativo justamente a pagar eso o sea es que hay artículos que están dedicados a prohibir el retuit para que no haya rodearse el congreso o sea es que hay artículos que se retratan a sí mismos porque son literales o sea literales a qué tipo de conducta y qué tipo de forma de protesta están penalizando entonces son bastante claros y no hay que hacer ninguna interpretación compleja para saber a qué le tienen miedo entonces cuando hay efectos como esto como la caída del bipartidismo como nuevos foros como nuevos movimientos como puede ser la PAO o el movimiento de desobediencia civil de ocupación que tienen un tejido cuando Enders no lo tenían entonces todos estos digamos microecosistemas están existiendo entonces depende de cómo veas el ciclo igual de aquí a 10 años podemos ver esto se ha producido gracias a que entonces se produjo se produjo esto o también cómo nos podemos enfrentar a las empresas yo creo que tiene mucho que ver con ciclo yo soy más bien optimista si somos conscientes y si enfrentamos cara a cómo todo esto se está combatiendo y en ver qué efectos estamos buscando efectivamente no hay ningún gobierno que haya caído pero sí que hay detrás una corriente y una tendencia que posiblemente vaya mejor si esto nos estropea no sé si te he respondido y tú qué piensas ¿tú? yo sí que me gustaría que viviese un cambio que viviese un cambio más visible 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 exacto quizá drástico sonaría un poco peor pero sí que visible y bueno te iba a hacer otra pregunta si puede ser relacionado con la política y con estos cambios sobre el bipartidismo en España etcétera sí que se comenta en el estudio de la historia que uno de los principales factores para la caída del feudalismo fue la invención de la pólvora y como las morales ya no te defendían con el surgimiento de estas tecnologías en las cuales todos estamos unidos ¿cómo cree que va a cambiar la organización de los estados? o a lo mejor para que no existan estados o bueno no sé si me entienden ¿cómo puede ser que el futuro se desarrolle en cuestión de la organización de los países? ¿qué opinas? Bueno me parece una metáfora fantástica y efectivamente yo creo que sí que es una analogía que te la compro yo no sé el momento en el que estamos que está cambiando el equilibrio de fuerzas y todo a partir de una tecnología como es por ejemplo internet pues para bien y para mal yo creo que efectivamente al haber esta globalización o sea es que se están dando como en todo por eso es tan difícil ver el efecto tendencias contrapuestas o sea es lo que pasa siempre en un momento de cambio o sea que hay un mundo emergente hay otro que se está muriendo y entre medias pues se producen tendencias contrarias entonces igual que hay una tendencia a la globalización y efectivamente tendremos que ir a una gobernanza mundial donde todo esto se regule a la vez por desgracia igual que se contagian las prácticas de protestas se están contagiando las malas prácticas de los estados y antes de que haya esa gobernanza hay un sistema ya global de cibervigilancia que estos estados se han puesto de acuerdo para crear tanto a nivel estatal sistemas de cibervigilancia como a nivel global con ejemplos como la alianza de los cinco ojos que está Nueva Zelanda de Estados Unidos y Canadá y Australia y Gran Bretaña cediendo compartiendo sus datos personales de los datos que obtienen todas estas herramientas digitales entonces yo creo que si hay futuro para la humanidad y para los ciberciudadanos será con una gran gobernanza mundial y por suerte tenemos a figuras como Tim Berlí exigiendo esto y alertando de hacia donde vamos pero por desgracia también el mal o sea el mal me refiero los discursos de ciberseguridad de los estados se están uniendo para crear un contrapoder y que esa cibergobernanza sea un poco en contra que estemos en un sistema como el Leviatán donde nos preocupe más nuestra ciberseguridad frente a amenazas que no sabemos dónde están y al final lo que estamos cediendo a esta gran digamos ciberalianza global nuestros derechos y libertades entonces sin duda el futuro será ese pero hay que ver hacia qué tipo de futuro cómo inclinamos la balaza si por el que apuesta Tim Berlí o por el que apuestan estas ciberpotencias preocuparás más por una supuesta amenaza ciberterrorista mundial ¿te he contestado? sí gracias a ti por la pregunta ¿o respuestas? ¿o respuestas? ¿o respuestas? como ahora es una noticia bueno que ya el partido obrero de Estados Unidos va a revisar los resultados en los Estados y en los Estados ¿hasta qué punto crees que gracias a la ciberguerra van a poder mediante crackar las redes o van a poder influir o hasta cambiar los electorales en distintos sitios porque parte de lo que de lo que está diciendo Estados Unidos es que han hackeado las redes y digamos los ordenadores y no se fían de los resultados que salen ¿es factible? ¿no? ¿qué opinas? sí efectivamente o sea es que claro si hemos visto que es posible atacar una central nuclear pues los sistemas electorales Estados Unidos que era otra de la pata de la ciberguerra Rusia en el sistema electoral ya hablé solo de una que fue las filtraciones de los documentos demócratas por parte de supuestamente de Rusia de los servicios de inteligencia pero otra es esa o sea los ciberataques que se han producido contra las máquinas electorales norteamericanas hombre técnicamente es posible pero acabé de pensar que es poco probable porque efectivamente ya está anunciado el ataque entonces sería un poco temerario lo que sí que sorprende y a vosotros os interesará cuando salió esta vulneración de estas máquinas electorales no había ningún responsable de ciberseguridad en este sistema o sea que también hay a vosotros os interesa que todo esto también se hable más porque hay muchos sistemas críticos como el sistema electoral norteamericano que no estamos hablando de pues no sé de un país iba a decir un país su desarrollo pero yo os invito a conocer la comunidad por ejemplo informática de Kenia con las herramientas de ciber de ciberempoderamiento ciudadano que están haciendo que es sorprendente entonces no se me ocurre en ningún país decir porque hay hay países africanos que nos avanzan mucho como Kenia por ejemplo a los países supuestamente avanzados entonces claro o sea después de saber o sea sería difícil de creer porque lo han anunciado entonces hay que esperar que tengan un poco más de de precaución y de diligencia pero claro es que no tenían ningún responsable se hace informática en este estado y tienen unos sistemas de protección súper anticuados entonces después de esa metedura de pata pues de liarla de esta manera pues cualquier cosa es posible pero gracias por apuntarlo porque si era una laguna de la charla y gracias por apuntar ese incidente ¿Alguna pregunta o respuesta más? ¿Comentario? Pues muchísimas gracias Yolanda y muchísimas gracias Gracias a vosotros